Música Como el zorro que se pone el antifácil, nadie lo reconoce El disfraz más fake de la historia Se pone un antifácil, oh, ¿quién eres? Reves la tu identidad La experiencia de la conferencia de Sara Suárez ha sido muy buena y todo lo aprendido es aplicable a la vida que no debemos mirar el pasado, que debemos pensar en el futuro no quedarnos con la parte del pasado, ni lo triste, ni lo malo sino siempre estar como superándonos Me ha parecido una buena experiencia desde que cogí el vuelo ha sido una atención muy amable de todas las personas que he conocido acá en la ciudad de Bogotá los compañeros que he conocido desde las diferentes ciudades muy, muy, muy afortunado de estar acá y de participar y pertenecer al Politécnico Música Y mi power es solid Desde que nos montamos en el avión hasta llegar al hotel todo es espectacular, maravilloso Esta conferencia, más allá de ser una conferencia tradicional rompe con esquemas y paradigmas sobre lo que nosotros tenemos en nuestra mente como seres que podemos aportar mucho más para nuestra sociedad Gracias por tener en cuenta a los estudiantes para esta gran experiencia Aún desde el momento que nos ganamos en el viaje para nosotros fue de muchísima alegría montarnos en el avión, llegar a la ciudad estar en el hotel y muy contentos, la verdad muy agradecidos Muchas gracias al Politécnico de Gran Colombiano por esta oportunidad que nos va a dejar recuerdos inmemorables en nuestra vida y que yo sé que nos va a ayudar para nuestra vida para formarnos y arrancar con nuestros metas y logros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!